Seguimos jugando en zona Duro, ¿eh? Ring of Fire creo que es uno de los mapas que se me atragantan, tío Pero bueno Mientras de tiro Desde la principal, sí, la principal ¿Doy una? No, 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 no Cualo, ¿eh? La miau no era No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Yo soy lo más malo que te puede echar a la cara, Jungu, tío Soy malo, pero malo de decir basta, tío Por favor, deja de jugar Dedícate a caster, que es lo que hago Pero no Si te refiero a equipo de caster Sí Pero de jugador no Ni de fly Uy, ¿qué te hice? ¿Cómo no lo he pillado? Cuidado Cuidado Dime 15 Seguida, chavales Me has quitado el mundo por lo de Berlin City Club Ah, bueno, sí Berlin City Club Sí, estoy con ellos Pero sí de caster Soy de caster No de No de jugador De jugador están Tonsi, Salty, Mewtwo En BC Gaming Y Tryhard Evo Tex Y... Ay, nunca me acuerdo del otro nombre Ah, me lo tienes que aprender En el equipo de Academy Estas son las que se pierden Cállense Sálganse de Twitch Es que estoy esquivando todo, ¿eh? Me gusta disparar, ¿no? De lejos, ¿eh? Qué buena última, Andy Es bueno que nos hayamos puesto Justo un Buster Y haya sido un Andy, tío Porque es que Me parece estar raro Hostia, ¿vas a entrar los dos? ¿En serio? Joder Yo, no le doy, tío Joder Sin Joder No se tienen pendiente de elmo Si te ha aceptado ya ¡Degoliu! Me voy a ver Quiero dejar ya de jugar Por el resto de la semana Seguramente O sea Estoy mentalmente mal Muy mal Muy mal Estelar yo Que soy el carrito del equipo No sabéis Lo que estoy viendo esto en Youtube No ahora Sino lo que veis cuando veis el resumen No sabéis Lo que me ha costado O sea Por lo menos Una semana Juegan de esta basura Que habéis visto unas buenas partidas seguramente Porque las últimas pues ya están un poquito más acostumbrados Pero Dios santo Horrible De verdad Horrible Mil gracias De verdad A Blas y tío Y a Andrea No sé quién es Andrea Pero de verdad Muchísimas gracias 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 por ver el video.